Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Doce de Febrero De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 Estoy bastante cansado, francamente, de los que alzan la bandera del cristianismo como camino para dejar de fumar, beber o romper con los malos hábitos del mundo. ¿Eso es el cristianismo? ¿Una forma de dejar atrás un mal hábito? Por supuesto que la regeneración nos purifica y que al nacer de nuevo nos hace justos. Pero si el cristianismo solo fuera eso, ¿qué pasaría con la persona cuya vida normal no anda mal? El propósito de Dios con la redención es restaurarnos para que volvamos al divino imperativo de la adoración. Fuimos creados para adorar, pero el pecado destruyó esa capacidad. En la cruz, Jesucristo nos redimió y nos devolvió a la posición en la que podemos adorar y entrar en comunión con Dios Todopoderoso. Mi vida limpia es solo un derivado de mi conversión. Tal vez mi vida me mostró que necesitaba un cambio drástico, pero no fue ese el propósito de mi conversión. La esencia de la conversión es llevarme a la relación correcta con Dios, a estar en comunión con Él. Me regocijo, no por mi vida limpia, sino por la comunión que tengo con Cristo. Por eso, el cristianismo vale la pena. Una vez lejos de Dios y muerto en pecado, mi corazón no podía ver la luz, mas en la palabra de Dios la hallé. Ahora Cristo vive en mí. Daniel Wheatle Oremos, querido Padre Celestial, te doy gracias por los maravillosos cambios en mi vida, que por tu redención han sido posibles, pero mucho más que eso, te alabo por Cristo, que vive en mí cada día, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.